Música A ti fui yo, que me lo pego A ti fui yo, y la maría me lo golpe A ti fui yo, que me lo pego A ti fui yo, y la maría me lo golpe Música 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 Habibu 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 Ay, mi buyo, fayda wani woko ala Yo me perki falle traje Ay, mi buyo, yo me perki falle traje Mi jokai bimu, mi jokai bimu Ay, mi buyo, mi doba omana Mi jokai bimu, wayo yo ke bimu Aligonga, keno aligonga Keno aligonga, keno alimu, ay bebe bewa wate Ay, si be keri, si be keri, ver o kai Keno alimu, ay bebe uwa wate ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!